Muy bien Estábamos en lo que estábamos Y ya no estábamos En lo que estábamos, ahora estábamos En otra cosa ¿Alguien me entendió? Yo tampoco Estábamos en que Me caigo por aquí, no me muero Tengo que encontrar al Al otro Firekeeper Tal vez sea lo mejor Tal vez sea lo mejor Oh, el escudo, el escudo Ah, estoy en los Ah, tal vez en yo igual Estaba en el menú Menso Con el menú Menso ¿Por qué le dices así al menú? Ah, ¿por qué? ¿Qué estaré tan sopenco? Ajá, te arreglas el... ¿Vuelo? No sé, yo lo dejé. Yo tratando de tener una pelea justa. No se levante. No se levante de sus asientos. Pronto regresamos. Andemos. ¡Woohoo! ¿Cómo giras con... ¿Cómo giras con una espadota tan enorme? ¿Qué hubieras cortado los pies a la... Quería que saltara como siempre. ¡Huesos voladores! ¡Huesos voladores! Se arma... Luego... ¡Ups! Eso no. Tampoco. Señor huesitos. ¡Señor huesitos! ¡Señor huesitos! ¿Qué vamos a hacer esta noche? ¡Tratar de conquistar! Ah no, esa es otra... Sería equivocada, perdón. Vamos de nuevo a pelear con todo el mundo Porque estoy inmenso y me dejé matar Oh, no lo alcancé. Esperaba que lo alcanzaría. Oh. Pagatoes, pagatoes, golpecitos. ¡Tratar de tere! ¡Tratar de tere! ¡Toma ese golpe! ¡Y vete a volar! ¡Y te tiro por aquí! ¡Y toda miseria terminará! ¿Qué pasa si me bajo? ¿O si me dejo caer aquí? ¿Dónde? ¡Ay, eso qué? ¿Cómo? ¿Ves a tener una mejor vista desde acá? ¿No puedo tirar uno de estos? A ver... O intentarlo... ¿Cuál era? ¿Este es el que se tira? ¡Woohoo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, ahí viene! ¡Ay, el otro también sobrevivió! No sé dónde... No sé cómo... Pero sí... ¡Eh, esos dos que están ahí no son los que creí que eran! ¡Ya se murió algo! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Muy interesante! ¡Ah, casi no! ¡Está peligroso! ¡Ahí yo no juego! ¡Ahí no juego, sí! ¡Ay, pobrecito! ¡Tuvo que dar toda la vuelta desde allá! ¡Nomás para que lo matara! ¡Casi como si no! Me da un poco de lástima ¡Y se murió! ¡Oh! Por poco creí que... Me iba a golpear Esqueleto volador... Ah, no, ese es el... Esqueleto rodador Tirador ¡No sabía! ¡No sabía! ¡Órale! ¡Ay, aguanto bastante! ¡Omedetó, omedetó! O sea, felicidades ¡Omedetó! Significa... ¡Felicidades en... ¡Felicidades en... ¡Japones! Eso... ¡Omedetó, omedetó! ¡Omedetó, omedetó! Muchas felicidades para ti Órale pues Chido Por cierto la otra vez estaba hablando Sobre la frase de La frase que usa un amigo Que es Koto Tushiro Reo Esa es la frase El huesito El huesito Quiere que lo golpeen Ay como no golpea las vasijas Junto con él Ay si Así que cada esqueleto Tiene su propio Maestro La flecha más lenta del universo Ah si me dio Pues tú estás más lento Tú eres más lento Que la flecha más lenta del universo Ah esa vasija De donde salió Él lo invitó al party No estoy presionando bien este botón ¿O el botón está fallando? Sí, es una frase que se dice Se dice Significa Significa como Ah, rayos Qué malo estoy explicando estas cosas Significa Que ya despierta Ya actúa Pull yourself together Pero en esto son unos huesos, ¿no? Entonces Unos esqueletos Que precisamente necesitan hacer eso Juntarse O sea, que literalmente significa Úntate o Ármate Es lo que significa esa frase Literalmente Ahora sí Se supone Que quiero usar un arma rápida Ah, ¿dónde estará el móvil? Oh ¡Ah! ¡Ah! No es que sea Eh, sacápticos Lo sabía ¿Dónde están mis rupees? Ahora sí son vasijas ¡Auch! Esa es una reacción muy rápida ¡Ah! Los perdí Así que esos eran los que estaban ahí Creo que veía brillar Eran las gemas esas Ahora me da coraje porque no las noté Trampitas por todos lados Sabía que había algo escondido en ese cuarto Lo sabía ¿Por qué no reaparece rápido esa cosa? La cosa con una gema en la espalda Y ahí se oyó muy fuerte las Y ahí hay otra cosa de eso ¿no? ¡Espera! Oye Lo sé pero ¿cómo? Eso estuvo muy raro Me perdí de algo Tres Dos Es lo que me gusta de esta espada Wow Buena contra Montoneros Te va a faltar Es una de esas cosas que explotan Uno o dos Ahí está Dos Aquí estoy Sí 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 Eso yo Ese sí que perdió la cabeza No es gracioso Bueno sí un poco Esto estuvo muy raro Yo esperaba que me llevara con el Me perdí de algo acaso Mis almitas Mis almitas Cambio de arma o no cambio de arma Ahí hay un pit Ahí sí hay una cosa para tirarlos Claro que sí hay Siempre hay uno No es ¡Gracias! No me está gustando esto ¡Oh! Cambio de lugar Parale Down you go ¿Ven aquí? ¡Ven aquí! ¡Pequeñín! ¡Ah! Ya se despertó el otro ¿Cómo se supone que ...mate a los dos o qué? ¡Vale! ¡Rate! ¡Almas! ... 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 me masacran, me masacran, no en ese cuarto no están, de acuerdo no es justo se supone que maté al paromancer que estaba ahí en el necromancer ese por qué, ah no le di no, 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 no Ups, te caíste. Porque juego bien mal es que duran mucho más estos videos de lo que deberían. Ah, eso que... siempre les doy con eso. Esqueleto volador, esa arma, y luego lo golpeas. Esto queda duro demasiado. No, no, no. ¡Oh! ¡Sacalotos! ¡Sacalotos! ¡Ah! Digo que este botón como que ya me está... Me está fallando este botón. ¡Ajá! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Claro! ¿Por qué no? ¡Ajá! 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 ¡Hija de su desgraciada! ¡Ajá! ¡Ajá se cayó! ¡Ajá! 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 ¡Ajá se cayó! ¡Ajá! 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 ¡Ya está! Todo tuyo Ah, y este otro Otra vez más Voy a tener que dejar aquí el video Ahí estás, hijo de tu tostada Ok, no le estoy quitando lo suficiente Oh, rayos Quítate eso Muy bien, la venganza Pues sí, ahí sí te puedes caer ciertamente Morir Ok, estaba más cerca de lo que parecía ¿Qué hizo eso? No tengo idea A lo mejor quito una roca que estaba hacia el fuego Tal vez Tal vez A ver si puedo matar esqueletitos Literalmente, ahora sí Eso es bueno Que puedas hacer eso A pesar de que le estaba apuntando al otro Ah, abrió la puerta de ahí Ya me di cuenta Esa puerta de aquí No estaba abierta Eso es lo que hizo Vamos a recuperar mis almas Por favor Negaishimasu Y eso negaishimasu significa Por favor Sí, tienes una postura Ajá, sí, saltas Ajá Bola de montoneros Órale Ahora sí Solo somos tú y yo La batalla final Comienza No es que quiera ser dramático Ni nada, ¿verdad? Pero Sí Pero sí No veo nada Cimitar Los dos Te escupen No me escupa Acá arriba no había nada más Un esqueleto Por ahí Y nada más Creo Continuemos No hay nada No hay muertos En la costa Ok Hay que voltear Esa cosa Voy tratando de ver Hacia aquí Dónde O sea Dónde estaba Más o menos El otro Uy Que mello Bueno Pues aquí Terminamos Con otro Cacho De video Aquí Nos pasamos Por un poquito De la media hora Nos vemos ahorita Continúo Tal vez Después Bueno Quién sabe Sí No hay No hay